A vos te has dado la piel por desearte más Sepultando los pies sin antes mirar Es momento de despertar Cuando no hay nada que soñar Caigo al vacío, solo voy con mi destino En un suspiro el sol va a parar Y en pedazos estallar Aprieta los dientes hasta Tristurarlos Con las serpientes al caldolar Es momento de regresar Cuando no hay nada que luchar Caigo al vacío, solo voy con mi destino En un suspiro el sol va a parar y estallará No deja de llover Recuerdos del niño aquel Buscando ser real En un suspiro el sol va a parar y estallará Traigo al vacío, solo voy Con mi destino en un suspiro El sol va a parar y estallará No deja de llover Recuerdo mi niño aquel Buscándose verá Comencé a vibrar al ver a la blanca Hacer y huellar Despertar Ya listo y suspiro Dale que la vida se renueva Como el mar Entendí que en la noche no hay Oscuridad No es la primera vez Esperándote Vamos No es la primera vez Esperándote Vamos Oh Sincerate No 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 Es la primera vez Esperándote Vamos, encérdate No vas a volver Esta es la última vez No vas a volver No me entrego a pensar Que todo acabó Tanto mirada siniestra Con mi andar nacerado Y un malde repleto de mierda Y te desvaneces En mis recuerdos también De solo imaginar El miedo que crees Contaminas mis neuronas Una por una Hasta acabar por quitarme Hasta la última cota de esperma Que rueda sobre mis piernas Si te desvaneces Y trato de entender ¿Por qué no reaccioné Antes de el desastre? ¡Eeeeh! 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 hm... ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Que no se inventa Que no está Y te desvaneces En mis recuerdos otra vez Si sueño una vez más Creo que el suelo Me va a absorber Confío en un pensamiento Y mi a ti Voy roto de pensar Como era tu cara El peso de Las arcas destrozando Cada atento Recojo tu expresión Y vuelvo a nacer No entiendes No entiendes No entiendes No entiendes Hay una lombriz solitaria Trepando entre mis penas Llevo un tiempo allí Y se alimenta De mi ser ocuro Y voy Flotando sin un plan Como aquel Como aquel Ya ves Que no quisiste mirar Como aquel Ya ves Que no quisiste escuchar Como aquel Ya ves No entiendes No entiendes No entiendes No entiendes No entiendes Seria y desarraído Flotando por un río Desnudo y sin plan Que me pueda salvar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, ya ves! Que no quisiste escuchar ¡Gracias, ya ves! Que no paraste ¡Gracias, ya ves! ¡Suscríbete al canal! 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 Primera, primera, primera Primera, primera, primera Primera, primera, segunda, primera, segunda, primera, segunda, 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 segunda.